Bienvenidos a La Crita DAME TU COSITA DAME TU COSITA Toma DAME LAMELA BIERDITA VAMO NA PAGA PALE CHINITA OK DAME LAS QUE TÁ BIEN BOQUITA MAMOSITA DAMELA, DAMELA PAQUITA A MÍ ME GUSTA COMO TU LO MELEAS OUH Bienvenidos a La Crita DAME TU COSITA Dame tu cosita Ay